Bienvenidas a tu espacio. Hoy quiero compartir contigo este color verde militar, ya sea en pantalón, en blusa, en chamarra, en cartera, en zapatos, en lo que a nosotros más nos guste. El verde militar es muy bonito, ya que se puede combinar, como ustedes están viendo, con diversos colores. Muy bonito y la verdad está en moda y en tendencia. Las combinaciones quedan muy hermosas, así de que si te gusta el color verde militar, puedes combinarlo de esta manera y quedarás muy bonita y elegante. Atrévete a utilizar estos hermosos colores que están en moda y tendencia. Bonitos pantalones militares, color verde, utilizándolo con esos zapatos. Y la combinación que más pega sería esta, que es muy bonita, con una blusa básica blanca o una chamarra de lona o mezclilla. Espero que te gusten y si te gustan, compártelo para que más personas puedan llegar a ver este video. Tienes que activar la campanita y suscribirte. Combinaciones bonitas, en moda y en tendencia del color verde militar. Suscríbete, la suscripción es gratis y la compartida también. Bendiciones hermosas y nos vemos en el siguiente video. Bendiciones hermosas y nos vemos en el siguiente video. Bendiciones hermosas y nos vemos.